La depuradora de aguas residuales de Ágreda y Olvega vuelve a estar en el punto de mira. Ecologistas en acción denuncian nuevos vertidos contaminantes que están afectando al río y al embalse del Val. Después de analizar el agua antes y después del vertido, avisan de que todos los parámetros superan los valores autorizados por la Confederación Hidrográfica del Ebro. Denuncian que es una situación que se viene repitiendo desde 2010. Una acumulación de responsabilidades que no se han hecho suficientemente bien, que los ayuntamientos posiblemente no han exigido el cumplimiento de las condiciones del vertido. Que, por otro lado, el organismo de Puenca, posiblemente también, tendría que haber estado más atento a lo que estaba sucediendo. Y al final de todo eso, por un cúmulo de inacciones, lo que tenemos es un embalse supertúrbano. Si la depuradora está prácticamente en las mismas condiciones que hace unos años y no ha habido ningún cambio, pues lo más normal es que siga pasando lo mismo. Hola, ¿qué tal? Es nuestra noticia de portada en un lunes 4 de marzo que nos deja otros titulares. Rescate en Urbión a una esquiadora que se había fracturado una pierna tras ser alcanzada por una pequeña avalancha de nieve. Se encontraba practicando esquí de travesía en el entorno de la Laguna Negra. Sus acompañantes la auxiliaron en un primer momento para evitarle una hipotermia hasta que fue evacuada en helicóptero. El Ayuntamiento de Soria y la empresa Ecovidrio han hecho entrega al Banco de Alimentos del cheque de la campaña Tuvidrio se convertirá en alimento. Esta iniciativa se puso en marcha en diciembre y se ha mantenido hasta febrero. Los ingresos por reciclaje han supuesto en una aportación de 1.500 euros. El Numancia consigue poner fin a la mala racha de los últimos partidos. Después de tres jornadas sin ganar, los rojillos han logrado que los tres puntos se queden en los pajaritos. Un gol de Alain Ribeiro a pocos minutos del descanso daba la victoria al Numancia ante el Villanovense. Él le valía al cuadro soriano para colocarse, además, segundo clasificado. Y en cuanto al tiempo, el martes se presenta más estable, sin apenas riesgo de precipitaciones, aunque seguirá haciendo bastante frío. Se esperan heladas generalizadas y descenso de las temperaturas máximas. Comenzamos la semana conociendo los datos de desempleo. El paro del mes de febrero desciende de forma importante en la provincia de Soria, un 2,75% respecto a enero, dejando la cifra total de parados en 3.007 personas. Es la bajada más importante de la comunidad, que registró una caída en las listas del paro del 0,61%. La de Castilla y León es la segunda bajada porcentual más importante del país, solo superada por Baleares. A nivel nacional, el paro cayó un 0,27%. Y en términos interanuales, en Soria ha descendido el 8% y tiene 264 parados menos que hace un año. En cuanto a la afiliación, se modera el crecimiento en nuestra provincia, un 0,29% de incremento, con 40.850 afiliados en total y 118 más que el mes anterior. Y en términos interanuales, es el 2,05%, con 821 afiliados más que hace un año. Y fíjense en estos datos de media, y esto es llamativo, en nuestro país cobra más un pensionista que un trabajador. Mientras que el primero percibe más de 17.000 euros al año, una persona en edad de trabajar no alcanza los 16.000 anuales. La pensión media en España ronda los 1.200 euros. Yo tengo una buena pensión y estoy trabajando en la limpieza. Unas pensiones muy buenas y algunas pensiones fatales. Si echamos cuentas, un pensionista percibe un 9% más de lo que gana un trabajador, unos 1.400 de diferencia anual. En los últimos tres años, las pensiones han mejorado de manera dispar. Tuvo especial influencia la guerra de Ucrania. En ese año el IPC fue el 8,5%, cuando normalmente los IPCs estaban alrededor del 2,5%. La realidad es que desde 2008 la pensión ha crecido el doble que el sueldo de los jóvenes. No tienen posibilidad ninguna con esos salarios. Los trabajos se pagan muy poco por las horas trabajadas. Son realmente explotadoras. Se están jubilando ahora los hijos del baby boom, los nacidos en los años 60, finales 50, 60. Todos esos están sumándose a los pensionistas y generalmente son con empleos con buenas bases de cotización. Hablo generalmente. Si no se hubiera incrementado el salario mínimo, esas diferencias de rentas serían todavía mayores. Parece insostenible a largo plazo, ¿no? Y además el año que viene se quita el tope a las pensiones máximas. Se va a revalorizar con el IPC más un coeficiente que es el 0,115% hasta el año 2050. Lo que va a suponer una subida histórica. La falta de personal y los problemas organizativos en el Ayuntamiento de Soria han vuelto a motivar un cierre parcial de una piscina climatizada. En este caso la de Ángel Tejedor. Permaneció cerrada el sábado por la tarde y el domingo por la mañana ante la imposibilidad de cubrir la baja de un socorrista. Este fin de semana hemos conocido por la prensa que el equipo de gobierno pretende cubrir una plaza de libre designación ya creada con un asesor para solucionar los problemas del área de personal. Aunque todavía no se ha producido tal fichaje, se trata de un perfil sindicalista vinculado a UGT. Desde el sindicato USO piden directamente la dimisión del concejal Eder García y desde el Partido Popular también critican la posible contratación. Fichaje, nombramiento, la verdad que no sabemos muy bien qué es en sí porque nadie nos ha informado. Consideramos que no es lo más moral posible. Desconocemos las condiciones del cargo duración y cómo va a ser o qué, pero llevábamos poniendo en manifiesto que no se iba a poder acometer todo el tema de personal. Seguimos pendientes de la plantilla para conocer la foto fija a día de hoy. Más cosas. La Junta de Gobierno de la Diputación de Soria ha aprobado comprar por 532.000 euros un local de la calle Fuentes de la Capital para la Oficina de Innovación contra la Despoblación. La intención es agrupar allí a la decena de trabajadores que ya se dedican directamente a la captación y gestión de fondos europeos por la falta de espacio en el Palacio Provincial. La nueva sede que estará próxima a ese edificio tendrá 1.700 metros cuadrados repartidos en dos plantas. Ahí lo que se va a hacer es intentar captar todos los fondos posibles, desarrollarlos, ayudar a los ayuntamientos, ayudar a todos los que estén inmersos en el fondo que se consiga en ese caso. Entonces, bueno, pues tenemos bastantes proyectos y vamos a seguir trabajando en ellos, pero luego, insisto, hay que seguir ponerlos en valor y hay que ir a los ayuntamientos, hay que ayudar absolutamente a todos los que estén involucrados en el desarrollo de los proyectos. El presidente provincial ha cargado contra el alcalde de Ágreda tras conocer por la prensa que el ayuntamiento de Ágreda ofrece un millón de euros para reabrir la residencia Sor María de Jesús. Ha hablado Benito Serrano de espoleta de publicidad y propaganda, refiriéndose a Jesús Manuel Alonso. Y recuerda una propuesta que ya hizo tanto a Ágreda como a Elburgo de Osma respecto al IBI que la Diputación paga a estos municipios por sus residencias de ancianos. Está pagando de IBI 30.000 euros. En el caso de Ágreda creo que es más. Creo que de alguna forma ellos tenían que ser solidarios también con la Diputación. entrar en una actuación con la Diputación porque en este caso solamente se benefician los pueblos grandes. Los pueblos pequeños no tienen esos locales de la Diputación y al final los grandes beneficiados son siempre los mismos. Lo veíamos antes, una esquiadora de 57 años de edad tuvo que ser rescatada este domingo tras resultar herida en una pequeña avalancha de nieve. Sufrió una caída y se fracturó una pierna. La víctima formaba parte de un grupo de cinco personas que se encontraban haciendo esquí de travesía en el entorno de la Laguna Negra en término de Cobaleda. Para evitar una hipotermia los compañeros de la accidentada la protegieron con una manta térmica hasta la llegada de los servicios de emergencia que la evacuaron en helicóptero y fue trasladada hasta el Hospital de Soria. Y más consecuencias del temporal, el río Lobos completamente desbordado. Estas imágenes han sido grabadas en el entorno del merendero próximo al Bar de la Purísima en el inicio del cañón. De momento no se han registrado incidentes o perjuicios por inundaciones en ningún punto de la provincia más allá de la crecida de los cauces. Y la nueva Asociación Independiente de Agricultores y Ganaderos va cobrando forma. Este fin de semana se reunían en el Aula Magna Tirso de Molina para ir configurando su composición e integración en SOS Rural, el movimiento nacional que une a centenares de organizaciones de toda España y cuyo objetivo es poner en valor la actividad productiva y social del medio rural. Según nos cuentan, por aclamación popular, los dirigentes de la nueva asociación serán, entre otros, Miguel Ángel Aguilera, Jesús García, Rubén Peñaranda o Daniel Lafuente. Y los daños por ataques de lobos se duplican en Soria, pasando de 71 animales muertos en 2021 a 162 en 2023. Y en los últimos días se han denunciado ataques en Cidones. El pastor Juan José Jiménez nos ha remitido estas imágenes. Todavía busca los restos de algunos de sus animales. El lobo ha matado a seis ejemplares de ovino, caprino y vacuno de sus rebaños de Cidones y de la Sierra de Ocenilla. Y otros 15 han resultado heridos. Y se plantea si va a continuar adelante o no con su actividad ganadera. El mismo ha tenido que localizar los restos de su ganado para poder incluirlos en el expediente que presenta ante la Junta para las correspondientes indemnizaciones. Ecologistas en Acción denuncia que la depuradora de Ágreda y Ólvega sigue recibiendo vertidos ilegales. Los más recientes de hace apenas 10 días. Lucía Navas. Desde Ecologistas en Acción han analizado muestras del agua de antes y de después del vertido y aseguran que todos los parámetros superan los valores autorizados por la Confederación Hidrográfica del Ebro. Apuntan a que el vertido comenzó sobre el 21 de febrero y que más de 10 días después la carga contaminante en el desagüe de la depuradora sigue siendo muy alta. Las causas, fallos de la propia depuradora, mal estado de los colectores y sobre todo dicen falta de control a las empresas por parte de los ayuntamientos. Todo ello repercute en la calidad de las aguas del río y del embalse del Val, acabando con la fauna acuática y también con la flora hasta 8 kilómetros aguas abajo. Denuncian que esta situación se viene produciendo desde la inauguración de la depuradora en el año 2010. Geológicamente, el Moncayo es una zona compleja y prioritaria para ecologistas en acción. El caso más grave de todo, sin duda, es el mal funcionamiento que ha tenido la depuradora de Agreda y Orbega desde el mismo momento de su inauguración. Alertan de que este vertido, con gran cantidad de espumas, se puede ver a lo largo de todo el río Val. Los datos que se dan son preocupantes. Es decir, estamos ante un vertido importante. No es la primera vez que se produce un episodio de este tipo. El último fue a mediados de diciembre de 2023 y en 2022 la Confederación Hidrográfica del Ebro ya abrió un expediente sancionador a los ayuntamientos de Ágreda y Orbega, unos hechos que investiga la Fiscalía. Nosotros entendimos en aquel momento que la causa había sido mayor, es decir, que había habido más vertidos que los que se sancionaban. Desde los grupos ecologistas apuntan a falta de control de las administraciones. No han exigido el cumplimiento de las condiciones del artigo. El organismo de Cuenca, posiblemente también, tendría que haber estado más atento. Y al final de todo eso, por un cúmulo de inacciones, lo que tenemos es un embalse súper contaminado. Y piden dar al Moncayo la protección que requiere. Valorar ese espacio como lo que es, un espacio natural de alta calidad, y hacer todo lo posible para que lo siga siendo. Y lo que tenemos hoy por hoy, desde luego, está lejos de esa realidad. La fauna y la flora sufren las consecuencias hasta ocho kilómetros aguas abajo. Cambiamos de asunto. El Consejo Municipal de la Mujer de Soria ha presentado las actividades que se van a desarrollar en la capital con motivo del Día Internacional de la Mujer. El próximo 8 de marzo se habilitará una cadeneta participativa con la que se pretende visibilizar la unión en la lucha por la igualdad. Todo aquel que lo desee podrá sumar su eslabón en la Plaza de las Mujeres. También el 8M se llevará a cabo la manifestación que saldrá desde la Plaza Mayor a las ocho de la tarde y con la que se pretende poner en valor la lucha feminista. Nuestra intención principal es la participación. El pedir a toda la gente que salga a la calle, que nos acompañe el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, con una intención muy clara, que es la de pedir todos los derechos para todas las mujeres del mundo. Ningún cambio social feminista, ningún cambio social en relación a la igualdad entre mujeres y hombres es posible sin la colaboración de todos. Y queremos la colaboración de todos. La colaboración de todas las mujeres, desde luego, y la colaboración de los hombres. Por cierto, que el hombre condenado por asesinar en Soria a Diolimar Alemán recurre al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Hoy ha comenzado la vista en el Palacio de la Justicia de Burgos. El hombre de 32 años presentó un recurso contra la sentencia del jurado de la Audiencia de Soria que le condenó a 23 años de prisión por un delito de asesinato con agravante de parentesco. La sentencia del alto tribunal se conocerá en las próximas semanas. Esta mañana, la concejala de Acción Social de Soria, Ana Romero, y la gerencia de Covidrio se han reunido en el Banco de Alimentos de la capital para la entrega del cheque de 1.500 euros correspondiente a la campaña Tu vidrio se convertirá en alimento. Esta campaña coincidía con las Navidades, ya que en esta época se recicla el 20% del consumo anual de vidrio. Los más de 3.000 kilos reciclados se han traducido en esta aportación de 1.500 euros. Los responsables del Banco de Alimentos instan a las instituciones a continuar con estas iniciativas para seguir llegando a todas las casas que precisan de su ayuda. A todas las instituciones, que gracias a ellos, aparte de la gran recogida, es como vamos funcionando. Entonces es muy importante que las instituciones públicas nos ayuden. La campaña, había unos contenedores que estaban vinilados con la campaña del Banco de Alimentos y han estado durante dos meses en las calles y todo el vidrio que iban a esos contenedores se convertía en dinero. Y la Casa de Extremadura en Soria continúa su intensa actividad. Este fin de semana han elaborado distintos dulces típicos de la región, una tradición que ya llevan celebrando nueve años. El primero llegaron a repartir hasta 800 dulces. Ahora lo hacen en el local de la asociación con una actividad de reunión para los extremeños. Nos juntamos con un tipo de comida, ¿sabes? Hacemos una comida y por la tarde nos se liaron a hacer los dulces y bueno, pues así empezamos. Siempre para nosotros. El año pasado ya y este, pues para todo el mundo que quiera venir. Llevan huevos, llevan leche, llevan harina, aguardiente y nada más. Y mucho arte y mucho amor. No me han gustado los silbidos que le han hecho a los jugadores. Que me silben a mí. Yo soy el responsable de todo. Los jugadores lo están dando todo por este escudo, por este club y no se merecen que porque hayan empezado mal los diez primeros minutos la gente empiece a silbarles. Que se les sirve al final del partido. Si realmente lo han hecho mal y han perdido y tal, que se sirva al final del partido. Pero durante el partido, si tienen que decir algo, que me lo digan a mí. Contundentes palabras de Javi Moreno sobre los silbidos de la afición a los jugadores. El cuadro soriano sumaba ayer tres puntos en casa que le permiten colocarse como segundo clasificado. Después de tres jornadas sin ganar, el Numancia rompía la mala racha. El hecho de haber ganado hoy contra un buen equipo que venía con una dinámica muy buena, pues es importante. Yo creo que en línea general es el equipo menos los diez o quince primeros minutos, creo que ha hecho un partido bastante aceptable. Le costó a los rojillos entrar en el partido con un cuadro extremeño mucho más incisivo. Pero poco a poco fueron dando la vuelta al encuentro. Cuando hemos conectado y hemos triangulado por dentro, hemos sacado centros laterales, hemos tenido nuestras opciones, incluso de meter el segundo gol. A pocos segundos del descanso, Alain Ribeiro adelantaba el marcador con el único tanto del partido. Tuvo en Numancia varios intentos de poner el 2 a 0 y los extremeños pudieron conseguir el empate, pero Derronzor se convertía en protagonista tras su vuelta al césped después de tres meses de lesión. Es un porterazo, igual que los Peter, y no estaba jugando porque ha estado lesionado. Si no, pues estarían jugando los dos. Portería cero y tres puntos importantes para seguir persiguiendo el objetivo del ascenso. Lo dije el lunes después del partido de Navarro al Carnero, que si jugamos como jugamos el otro día, como hemos jugado hoy, con esa intensidad, aún a veces teniendo riesgos, como me gusta a mí que mi equipo los tenga, pues yo creo que vamos a estar ahí en la pelea. A falta de nueve jornadas, solo un punto separa al Numancia del liderato. El grupo Hercesoria muestra su mejor cara lejos de los pajaritos y consigue una contundente victoria por 0 a 3 ante el San Roque. Desde el comienzo del partido, los celestes fueron muy superiores en las dos primeras mangas, aunque la tercera la tuvieron totalmente perdida. Con 21 a 14 dieron la vuelta al parcial para llevarse el encuentro por la vía rápida. Era importantísimo, así lo teníamos un poco planteado, era un poco una prueba de intentar mejorar la irregularidad que quizás estábamos teniendo un poco fuera de pajaritos y la verdad creo que eso es lo más positivo, el volver a darnos cuenta que podemos ser solventes también fuera de pajaritos. Y el balonmano Soria consigue un sufrido triunfo en su visita al Premium Gijón. Los amarillos se imponían por 31 a 32 en un partido en el que nunca se pudieron escapar en el marcador. Los de Jordi Lluelles, eso sí, siempre llevaron la iniciativa del encuentro y logran igualar el récord de triunfos consecutivos del grupo con 23 victorias. El técnico se mostraba satisfecho por la forma de competir de sus jugadores. Es el mejor partido que ha hecho Gijón de lo que lleva la temporada, la primera vez también que están todos al completo. Al final, las dudas que siempre tiene el entrenador de si el equipo sabe sufrir, porque obviamente estamos acostumbrados a ir ganando de bastante renta, pues bueno, vemos la otra versión que ya la vimos el día de Santoña, el día de Torrelavega, vemos la capacidad esta de tener la tranquilidad, de ir haciendo las cosas poco a poco. Y Marta Pérez no pudo clasificarse para la final de los 1.500 metros en el Mundial de Atletismo de Pista Cubierta de Glasgow. La Soriana acabó la eliminatoria en cuarta posición sin conseguir entrar entre los tres mejores puestos que daban la clasificación. Sí, estoy, he entrenado bien, he hecho buena temporada de invierno, he corrido, he hecho el récord de España a la milla y a ver, no he venido a pasearme, lo que pasa que creo que he llegado a este Mundial con más alma y corazón que energía al final. Y bueno, no sé, por un cúmulo de cosas que habrá que estudiar, pues estos últimos diez días me han costado un poco, quería poner la carrera como en fila porque sé que no estoy muy rápida al final, pero no he encontrado el ritmo como para que no me aguantaran. Y Soria tendrá su protagonismo en la Vuelta a España femenina. La Ronda Ciclista se presenta el viernes en Valencia, donde se darán a conocer todos los detalles de esta edición que tendrá lugar en primavera. En el caso de nuestra provincia, una etapa partirá de San Esteban de Gormaz y tendrá como meta la Laguna Negra. Lo ha anunciado esta mañana el presidente de la Diputación de Soria, institución que aporta 20.000 euros. Bueno, lo que hemos intentado también en esa lucha que llevamos desde la Diputación por la igualdad entre el deporte masculino y el deporte femenino, se nos planteó, bueno, sabíamos que había una Vuelta a España, la subida es exactamente la misma, eso lo pusimos claro que tenía que ser la misma etapa, tenía que acabar en la Laguna Negra porque así subió la Vuelta a España masculina. La tierra nos conecta, la experiencia nos caracteriza. Te esperamos en cualquiera de nuestras oficinas para la tramitación de Tupac 2024 hasta el 30 de abril. Una tramitación personal, profesional, local y reforzada para afrontar los nuevos retos. Contigo cada año, contigo en cada trámite. Caja Rural de Soria, contigo donde estés. Infórmate en cajaruraldesoria.com Las reservas de agua del embalse de la Cuerda del Pozo suben una semana más y ya está al 85% de su capacidad. Es un punto más que hace una semana. El frío va a continuar, pero mañana parece que las precipitaciones nos darán un respiro. El comienzo de la semana se presenta nublado en la zona del Moncayo. Olvega amanece el martes con bancos de nieblas que irán desapareciendo. Cielos despejados en el campo de Gómara, con alguna nube alta a primera hora. Bajada de temperaturas en tierras altas. Desaparecen las precipitaciones en San Pedro Manrique. Más frío en Almarza, con mínimas en negativo en la zona del valle. Cielos despejados en la comarca de Pinares, descendiendo las mínimas hasta los menos 4 grados en Montenegro de Cameros. Nubes bajas en San Leonardo de Yahweh, con alguna lluvia débil. Nubosidad compacta en la ribera del Duero, con alguna llovizna en San Esteban de Gormaz. En la zona de Berlanga de Duero, los cielos seguirán despejando conforme avance la mañana, al igual que en Almazán. Día soleado en el sur de la provincia, sin probabilidad de heladas ni lluvias, en la comarca de Arcos de Jalón. Y en Soria Capital, el sol acompañará toda la jornada del martes, dejando atrás las tormentas del fin de semana, aunque descienden las temperaturas. De cara al miércoles, comienzan a llegar nubes bajas que irán dejando precipitaciones en forma de lluvia a lo largo de la semana. Las máximas irán en aumento, aunque el viernes vuelven a desplomarse. Así nos vamos, pero la información continúa en nuestras redes sociales y página web y en eldiasoria.es. Gracias por estar ahí. ¡Gracias!